Hola que tal gente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que nos miran El día de hoy traemos un video totalmente distinto, traemos el caso de Carlos Neym en nuestra nueva sección Que se llamará Que pedo, que miedo, me parece ese sería un buen nombre Estamos viendo, pues ya veremos como va cambiando, si le dejamos así el nombre, pero bueno, suscríbanse al canal de Pedo Te Escribo Tenemos una breve reseña de lo que ha sido el caso de Carlos Neym Abajo estará en la descripción su Instagram, por si quieren ir a ver personalmente este caso Vamos primero con Cosas Raras 1 Ahí está, duciente, porque no está ocurriendo cosas muy extrañas en mi casa Bueno, como podemos ver, Carlos le han ido pasando cosas extrañas Ahí está, el 2 de enero empecé a notar que algo raro o paranormal estaba pasando El 31 de noviembre se robaron a mi perro Rizopus y apareció dentro de la casa la mañana del 4 de enero Imposible que ya está dentro de la casa En los videos de las cámaras se ve como un yeta rojo con placas de Yucatán, se lo lleva Está, duermen con la casa cerrada totalmente, como todos Tienen vigilantes Cosas empezaron a pasar en su jardín, en lo que nos va comentando Y aquí está, perdón, y aquí está Cigarrillos con 3 Un jarabe para la tos Y un cuaderno que aquí nos dice que era de cuando era joven Así como una chamarra Una talla es mediana Ahí está A ver si lo podemos detener Dice Ciefalos Ley DHCP Algo por el estilo Ahí está Son palabras medio extrañas Aquí nos dice que puede que unos niños lo hayan olvidado Aquí nos cuenta que le está dando ya un poco de miedo Es como que otras cosas empezaron a pasarle Ahí está, le mandan un mensaje con unas coordenadas podemos decir Le pregunta quién eres y no le contesta En Google aparece solamente esto Un camino que no llevan nada Hay tres casas Hay tres casas Pero Hay una gluaretita La gluaretita A la larga se va a volver muy importante Así que no la olviden Es decir que lo que se ve ahí No hay que olvidarlo En medio de la nada Ahí está Ahí está Ahí está Como les comento Como los otros dos círculos La pasada de imagen Ahí está Una sierra Alguien me dejó en su madre Alguien entonces fuera del jardín Aparentemente no hay nada Ahí podemos ver las fotos de las patas de los opus Uno Flying Otro Met rhyote Uno Uno Cuoco de salud Uno Uno Continuar Y Uno Algunos Dos 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 Un Instalaron cámaras de seguridad por el miedo Decidieron instalando las cámaras Sí, el de octubre del 2018 Y yo decidí pagarle la página de Netflix Que tiene más de 7 millones de seguidores Y 18 millones en grupos para publicar mis videos Aquí nos cuenta pues que Que le llegaron muchos comentarios Que le dijeron que hacer Una foto de Su casillo Quiero usarle algo de su cuarto De ahí, perdón Si vemos detalladamente el video Justo en ese momento Se ve como que algo se mueve Le voy a poner una ilusión óptica Resopos Muy atento Se esconde el perrito El perrito como lo vemos Tiene miedo Tiene mucho miedo No hay nada Le voy a poner la policía Aquí está el resultado Encierra Ahí está, llega la policía Dejame investigar Ya no quiero estar ahí Escucho que alguien corre Ahí está, me da cuenta que Solamente a las 6 de la mañana Se quedaba sin Internet Decide irse a un hotel Aquí podemos ver que un paquete llega a su casa El cual no deciden abrir Lo guardan hasta 2021 Y aquí es donde se va a tornar importante El círculo que les había dicho Ahí está Una brújula Y es relevante porque Eso es un coincidente Que sale muchas veces Que se lleva vendiendo El mercado libre Más de 4 días Alguien le estaba jugando O una mala pasada O en verdad Estaban pasando cosas Lleva la caja Hacia la policía Y les pintan con algo Bueno, ahí están Cosas 1 Vamos con cosas 2 Esta gente estaba yendo a su casa Lo que nos dice en la imagen Y ellos pescan Las coordenadas Ahí está La gente se pone de acuerdo Pero las coordenadas Pero pues no vayan Y ellos nos quieren meter en broncas Mi compañero de seguridad Revisó las cámaras Y me dijo que si tienen Imágenes de algo Que está pasando Mientras estoy durmiendo Y aquí ya se torna Ya hay pruebas Ya voy a que me enseñen los videos Ahí están las cámaras 3 cámaras Dejan de funcionar Ahí hay alguien O algo En el video Ahí están Una persona O algo Porque bueno Los movimientos que hace De repente son Extremamente raros Unos veis No lo darán No lo darán Y no me dejarán De repente De repente Se dará el problema Y me denle Y ya está A mi No lo darán No lo darán Porque no me dejarán No me dejarán Sigue su perro Que bueno, ahorita en lo que vemos en estas imágenes Que va a resultar que mucha gente Menciona que los perros tienen esa percepción Distinta Que ellos pueden darse cuenta O pueden ver fantasmas Se crean en otros lados de México Que ellos tienen otra visión Que son protectores, de hecho Es por eso que tal vez Podemos ver a Rizopos un poco más preocupado En lo que Percibe unas energías distintas O algo por el estilo Bueno, tengo cita en la Fiscalía para ver lo que Lo de la caja Ahí está el símbolo otra vez Que podemos decir Que es el mismo símbolo Que aparece en su ventana Que sería el mismo símbolo Que aparece En las coordenadas En el mapa, es algo muy similar Un cruce de caminos Una brújula Y el de la ventana Pues comparte la similitud De los círculos Así como Las líneas Ahí está Es lo que les menciono Varios círculos Varios líneas El de la ventana Ahí no lo pone Y el del cuadro Es lo que se tiene en libros Vamos a cambiar de lugar Y pues se decide poner tres cámaras Para investigar Me cambiaron la cita de la Fiscalía Que ahora para el lunes A las 9 am Me están siguiendo Están aquí Vienen informados Con el logotipo Del símbolo circular Cosco Avenida Cava Ok Vamos a ver si logra grabar a alguien Es el Dejen tratar de tomar una mejor foto Ok Se puede apreciar algo Pues no sabemos Si aquí ya tenía Un pequeño problema Delirio De persecución A lo mejor Tiene un pequeño delirio Ahí dice Esto lleva en el carrito Cuchillos de cocina Una caja fuerte El bote gris Una caja fuerte El bote gris Eso más bien parece Parece cinta Aquí nos dice Ya vi el paquete Lo dejé en la policía No me lo quise llevar Pero tomó Algunas fotos Se empacó De una manera Muy extraña Con mucho relleno De protección Para solo tener Una carta Un sobre normal Poco arrugado De las esquinas Ok ¿Quién envuelve una carta De tal manera? O sea Eso si es extraño Porque bueno Si tú envías una carta Envías el puro documento Como se acostumbra Aquí en México La carta dice Vaya Para no complicarnos Apreciable Carlos Estamos muy contentos De que hayas aceptado Colaborar En la nueva campaña De nuestra marca Convencidos que tanto Tú como nosotros Disfrutaremos Esta nueva etapa Esperando que sea De tu agrado Nuestros productos Muchas gracias Le firman Los que me siguen Los que me siguen De hace tiempo Saben que yo No hago publicidad Nunca Yo trabajo Y nunca he aceptado Regalos a cambio De un post Ni nada Porque no soy Blogger Ni influencer O algo similar Ok Aquí nos dice Que él No trabaja Con una marca Que producto La caja está vacía Solo tiene la carta Y el relleno No hay productos Él no aceptó Trabajar con nadie Le aparecen moscas En la puerta Ahí está Llegando a su casa Él jura Que se rotó Todas las puertas Libros en el piso Aquí decide Revisar Los videos El video dura 9 horas 52 minutos Ok Resopus Se quedó viendo Fijamente A algo Ahí está Como caen los libros Y Resopus Ahí está Resopus Viendo la ventana Vigilando Pendiente Resopus Está todo el tiempo Esperando A alguien Yo no diría Esperando Si en verdad Están pasando Cosas Yo diría Que Rizopus Siente Siente algo Ahí está Rizopus Que por eso Se parece A una de mis perros Alguien acaba De poner música A todo volumen En la sala De mi casa Ok Nadie me contesta Pues está todo volumen Dudo que lo escuchen Pero quien Que no fuera familia O algo por el estilo Podría música A todo volumen No es en la sala Es en la casa De al lado Pero esa casa Lleva años Abandonada No sé si escuchen El video Pero la música De esa casa Está muy fuerte Se logra Oír un pequeño Va a decidir Con los vigilantes Una casa De al lado Se construyó Hace 35 años Está en ruinas Prácticamente Tiene muebles Y todo Pero lleva Más de 30 años Abandonada Yo dije Que la casa Yo dije Que las casas Están muy separadas Porque así lo es La que está Al lado Está muy abandonada Y no es casa Solo tiene Un cuarto enorme Nunca ha vivido Nadie ahí Las que están Habitadas Tienen unos 500 700 metros De distancia O sea Podemos Darnos cuenta Pues que Económicamente Está bien Tiene una buena casa Y son casas Con jardines Enormes Casas enormes Con jardines Enormes Y espero Que la distancia Entre una y otra Es Muy amplia Entonces La música Se oye Como nos dice Desde muy lejos Se oye muy fuerte Ya entran Las 3.55 Lo que me sorprende También un poco Es que casi Todo le suele pasar En promedio Entre las 3 2 2.40 A las 3.55 3 A las 4 Casi siempre Hay una constante En las horas La música Se acaba de parar Y no vemos Ninguna bocina Ahí está Pues Yo creo que salió corriendo Con todo y su bocina Una bodega O un cuarto de servicio Y entran Muñequitas Este es Está este cuaderno Perdón Tiene dentro Esta foto De mi casa Hay una luz Exacto Muy extraña Ahí De las muy pocas fotos Que tenía Junto a toda Mi familia Les rayonean Está rayoneada Por alguien más Esta foto Mía También Estaba dentro Del cuaderno 4.46 Ya de regreso Y nos vamos De aquí No estoy entendiendo Nada No sé Que está pasando Pasando Ni Que no Si lastimé a alguien O Si lastimé a alguien O a alguien Mío Lastimó a alguien Le pido Perdón No fue intención No fue intencional Jamás lo haría Perdón Ahí está Ahí está Su trabajo Le mandaron algo Para que pueda dormir Bueno fue al doctor Más bien Le mandaron algo Para que pueda dormir Porque estaba sufriendo Insomnio Después de 7 días De no ir a mi casa Por fin regresaré De vuelta De vuelta en casa Ahí está su casa Que bueno A mi de entrada Se me hace muy teatrico También tener cuadros Así tan Tan extraños Yo creo que Me sugirieron Llamar a un sacerdote Y lo estamos esperando No vamos a subir Hasta que la casa Sea bendecida El padre llegará En unos 40 minutos Ok Es lo que les digo Podemos ver ahí El cuadro otra vez De la muchacha esa Y O sea Son muy teatricos De repente Si te las quedas viendo Esos cuadros Mucho tiempo Sientes así Como una sensación extraña Cada quien Si de por si Le pasan cosas extrañas Y luego esto Jamás en mi vida Aquí le comentan Que si He maltratado a Rizopus Él dice Que nunca Hemos tratado a Rizopus Que él de hecho Le ama a los perros Aquí llega el padre Comienza A bendecir el hogar Lo que le regala El padre Un cuadro de la virgen Platico con el padre Y no me dio Buenas noticias Al principio No sabía si contarle Al padre o no Pero le terminé Diciendo todo Me dijo que Cuando entró a la casa No sintió una mala energía Que sintió Un hogar cálido Y formado De unión Y amor Pero que al final Que por todo Lo que me ha estado Pasando Él cree que Fui marcado Por alguna iglesia Oculto Satánico Me cuesta trabajo Entender esto Me dijo que Probablemente Tuve contacto Con algún grupo Estos grupos Se dedican A muchas cosas Algunos de ellos A la industria Farmaceútica O aérea Ha estado Dándole vueltas Y creo que Si tuve Ese contacto Ok En 2016 Me hospedé En un hotel En Las Vegas De nombre SLS Después me fui A Indio California Las siglas SLS Quieren decir Satán Ama A los pecadores El hotel Con otra glorieta Quizá algo De mi imaginación Y paranoia Nunca ha creído En estas cosas Trato de darle Una explicación A lo que me dijo El padre El miércoles 13 de febrero Me golpearon En el estacionamiento De Puerto Cancún Dos hombres De aproximadamente 50 años Ok Tengo dos fracturas Una en el pómulo Y otra en una De las vértebras Del tórax Tengo algo más Que decir Pero no puedo En estos momentos Ahora quiere descansar Por su salud Ok Tienen aquí Foto con alas Y lo hago Foto con una víbora No lo sé No lo sé Él Él De inicio Puedes ver su perfil No lo sé Cosas raras 4 El 11 de marzo Lo más raro Es que No se aprecia nada Ahí hay algo blanco Justo al centro De la pantalla Pero yo no logro Ver nada Hasta que él Baja la pantalla No lo sé Igual vamos a estar Al pendiente De Carlos Neym Si les gusta Esta investigación Si les gusta Que estuviéramos Investigando Cosas paranormales Así en Instagram En Facebook O sea No lo pueden mandar Y pues ya estaríamos checando Aquí Pues Mi teoría sería Que Si que Le están Le están pasando Cosas extrañas Pero también ya tiene Un pequeño delirio Él Podemos ver que En el Supermercado Pues Se sintió atacado Aunque también Ya cuando ves Lo que compra El señor Parecía que llevaba Cinta gris Parecía que llevaba Cuchillos Y una cajita fuerte Entonces Se vuelve un poco Extraño Por otro lado La casa abandonada Yo creo que Si Eso si Daría miedo Daría mucho miedo Y pues Siendo sinceros Y honestos Yo ya me habría salido De donde estaría viviendo O estoy viviendo Si me tocara Pasar o vivir Por una situación Como esa Igual Como les comentaba Voy a dejar el link El link De su Instagram Para que ustedes Lo puedan seguir Pues le está pasando Lamentablemente Un poco de todo Al buen Carlos Name Que es De Cancún Esto pasa En Cancún Entonces Pues esperemos No llegue A peores Cosas Porque bueno Ya lo golpearon Puertas abiertas Libros tirados No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Si alguien Está detrás de él Ya sea vivo O sea muerto Esperemos No le pase nada Muchas gracias Gracias No lo sabemos